Un trailer en una carretera de México graba los impactantes eventos que suceden en su camino desde fantasmas hasta ovnis vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un joven publica en su cuenta de TikTok el acoso que sufre por un fantasma con sombrero mientras dibuja lo que ve en ese momento este se le manifiesta vamos a ver lo que registró amigos, este sujeto es el que se me apareció a mí el otro día y no mames apareció a mí el otro día una mujer sale a pasear con su perro al bosque y este se torna inquieto de pronto al regresar a su casa eventos aterradores les comienzan a suceder vamos a ver lo que les pasó luna ¡Suscríbete al canal! luna, no, no, no luna, come on luna, come on stop ¡Suscríbete! En México, unos jóvenes al pasar por un parque ven a una mujer en los juegos que es de una altura descomunal y bastante aterradora. Este es el documento. ¡Mira cómo camina! ¡Hija de impida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una chica grabó una aterradora sombra en uno de los pasillos de su casa. Jamás imaginó que esta iba a terminar por atacarla. Esto fue lo que le sucedió. ¡Suscríbete! 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 Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!